niño esto es el set de producción de nicolás silva martínez tío link aquí abajo tío mira 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 míralo 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 cómo es esto ayo y el tío está preocupado porque dice que no hay buena luz viste que la producción que el texto que estamos en la gente que es la gente se mira que estamos elegido o sea que vean la realidad qué problema hay tío si no se ve el tema es ayer etapa 1 brasil ride prólogo guapa veníamos al trópico con bañador alberto en la tienda de hawaianos eligiendo un bañador flúor no sé qué pim pam es el apocalipsis hace frío tío mirad cómo estamos míralo míralo o sea un uruguayo que viene el invierno en montevideo que hay una humedad que flipas está en bahía clima tropical que parece el coronel tapioca tío y estamos aquí que hemos improvisado un set porque a todo esto ayer la alfa 7 caput saca la cámara que hay que grabar estamos estamos sin cámara sabes hoy le han puesto un motorista específico para el bicho y el motorista y se pierde casi se matan dos o tres veces no hemos visto al nico hasta hasta las cinco del por el barro bueno el tapón miseria verdad para que el niño diga esto y estoy súper contento yo habla habla niño que regálame los oídos que yo estoy orgulloso con bien compenetrados aparte me ha salido llevar bien muy bien muy bien ya de salida salimos muy atrás hemos visto mucha gente delante las barrias que han hecho aquí la verdad que muy complicado nunca nunca nos ha pasado esto de mezclar todas las categorías y salir tan atrás y más en una salida que era no era fácil porque nada más salir kilómetro 34 un barrizal de locos que los delante lo han podido pasar en bici y a partir de 50 para atrás nos ha tocado caminar pero caminar pero bien el camino y caminar la vida ha pasado de 10 a 25 kilos se la podía levantar del suelo podía levantar luego te he visto a ti que te has ido al río a lavar la bici casi te caes al río hemos empezado a avanzar muy bien o sea estamos pasando bien yo veía que le salió bien la estela habríamos bien hueco hasta que ha llegado el barrizal este que hemos encontrado un embudo ahí que era vietnam o sea gente con las bolas de la arcilla pegajosa y han sido 100 metros que va a ser 100 metros no está o 10 minutos sí sí y no veíamos fin a eso no veíamos fin no menos fin al final eso también ha dicho que hayamos salido más o menos espabilados de ahí y ya tú y yo crono tío una crono no no está esta meta hemos empezado incrementando el ritmo poco a poco poco a poco si al final los tías hemos sido muy muy rápido pasábamos a las parejas muy rápido luego hostia el belga y el austriaco que nos hemos echado una mano bien o sea primero ha sido una batalla de la venta ha sido una batalla entre ellos y yo no entre ellos y nosotros la verdad es que los he visto de lejos y dicho ivón yo he visto las intenciones al niño a pegar una real una reunión casi manda al palco me he dicho bueno ahora no te imaginas que arrancas y te vas solo qué vergüenza no y luego hemos hecho un buen cuarteto y hostia no se veía a nadie 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 rectas interminables y no íbamos a nadie yo es lo que te decía digo no sé no sé cómo vamos y de repente empiezan a aparecer gente empiezan a aparecer parejas que iban muertos o sea habían lo nunca visto es que está el campeón de gran bertaña o sea gente muy buena que se ha hecho muy dura porque la bici no avanzaba la bici no avanzaba y ha habido un momento había un momento que íbamos ahí tirando y tal y iba contando las roderas y le digo alberto aquí ha pasado muy poca gente y se veían las líneas de la rueda claro si cuando ves ocho líneas y aquí no ha pasado mucha gente le decía el tío ya iba emocionándose ya sabes o no y cuando hemos llegado a meta a octavo nos han dicho que es un súper papel si ayer hicimos el 19 yo personalmente estoy súper contento y al menos me he sacrificado un mes y medio entrenando bien y yo creo que son las mejores carreras que he hecho los vatios están ahí como tú dices la bici no avanza y los vatios están ahí son casi 300 vatios de media que es una animalada en cinco horas es una locura el tema es que lo hemos hecho todos solos porque al final los que iban delante iban en grupo nosotros desde el kilómetro 5 desde el kilómetro 5 solos hasta meta sin ver a nadie además sin ver a nadie era era duro era duro así que vamos a cortar y vamos a dejar que Nico monte todo y que pueda descansar hoy que mañana y sobre todo otra etapa muy dura y sobre todo si el nivel baja un poco en estos vídeos ya sabéis por qué por qué ha sido porque la cámara ha muerto así que vamos arriba no se dice vámonos vámonos